En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dejado ya el descanso de la noche, despierto en la alegría de tu amor, concédeme tu luz que me ilumine como ilumina el sol. No sé lo que será del nuevo día, que entre luces y sombras viviré, pero sé que si tú vienes conmigo, no fallará mi fe. Tal vez me espere en horas de desierto, amargas y sedientas, mas yo sé que si tú vienes conmigo de camino, jamás yo tendré sed. Concédeme vivir esta jornada en paz con mis hermanos y mi Dios. Al sentarnos los dos para la cena, párteme el pan, Señor. Señor, recibe Padre Santo nuestro ruego, acoge por tu Hijo la oración, que fluye del Espíritu en el alma, que sabe de tu amor. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis capítulo 4 Yo, Juan, en la visión, vi en el cielo una puerta abierta. La voz con timbre de trompeta que oí al principio me estaba diciendo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después. Al momento caí en éxtasis. En el cielo había un trono y uno sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono brillaba como jaspe y granate, y alrededor del trono había un halo que brillaba como una esmeralda. En círculo, alrededor del trono había otros 24 tronos y sentados 24 ancianos con ropaque blancos y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos y retumbar de truenos. Ante el trono ardían siete lámparas, los siete espíritus de Dios, y delante se extendía una especie de mar transparente parecido al cristal. En el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero se parecía a un león, el segundo a un novillo, el tercero tenía cara de hombre y el cuarto parecía un águila en vuelo. Los cuatro seres vivientes, cada uno con seis alas, estaban cubiertos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche cantan sin pausa, Santo, Santo, Santo es el Señor, soberano de todo, el que era, el que es y el que viene. Y cada vez que los cuatro seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono, adorando al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas ante el trono diciendo, Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Palabra de Dios, te alabamos Señor. La puerta abierta que vio Juan en esta visión y que es una puerta abierta para el cielo nos hace pensar allá en el capítulo primero de San Juan cuando el Señor le dice a Natanael que todos veremos las puertas del cielo abiertas y a los ángeles de Dios bajar y subir por ellas, que debemos estar pendientes para todo lo que nos va a mostrar el Señor. Nos hace pensar en la manera como Jesús se llama a sí mismo en el Evangelio de San Juan, Yo soy la puerta y Él es la puerta del cielo realmente y la puerta abierta del cielo es el costado abierto de Cristo. Él nos conduce hacia la presencia de Dios Padre, nos lleva y nos pone en la presencia del Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra. Cuando nosotros en la iglesia cantamos el Santo en todas las celebraciones, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, estamos tomando la palabra de Dios para llevarla a la oración de la Eucaristía y estamos diciendo todos los días en la Eucaristía lo que dicen también al Soberano, al Creador, allá en esa liturgia gloriosa que nos narra el capítulo cuarto del Apocalipsis que estamos leyendo en estos días. Día y noche cantan Santo, Santo, Santo es el Señor. Nosotros también estamos llamados a cantar y a reconocer la santidad de Dios, a glorificarlo por su santidad. Pero no basta con que nosotros lo glorifiquemos y reconozcamos la santidad del que es tres veces santo, sino que reconozcamos también que todos nosotros, como nos dice el Concilio Vaticano II, estamos llamados a la santidad. Hombres y mujeres de todas las razas, de todos los pueblos y nosotros los católicos, a través del bautismo, de los sacramentos, de la palabra de Dios, estamos llamados a entrar por esa puerta de la santidad, a caminar con el Santo que es Cristo Jesús y a dejarnos llevar por la gracia de Dios para que hoy, con nuestro trabajo, con nuestra vida familiar, con todas nuestras labores, no solamente digamos que Dios es santo, sino que nuestra santidad de vida también alabe y bendiga al que es la fuente de la santidad que es el mismo Dios. Nos encontramos también en el capítulo 4 del Apocalipsis que estamos leyendo en el día de hoy, los cuatro símbolos que han sido tomados para simbolizar cada uno de los cuatro evangelistas. En la iconografía, en los cuadros y en las representaciones del arte católico en los templos encontramos estos símbolos y estos son los cuatro seres vivientes que día y noche cantan al Señor Santo, Santo, Santo y que a través del Evangelio, a través de la Sagrada Escritura que ellos nos han legado, nos llevan también a nosotros a cantar en todos los tiempos, en toda la historia que Cristo es el Santo, que el Padre Dios es Santo, que el Espíritu Santo es Santo y nos santifica y que la Trinidad toda es la fuente, modelo y meta de la santidad de nosotros, hombres y mujeres bautizados. Salmo 150 Alaben al Señor en su templo, alábenlo en su fuerte firmamento, alábenlo por sus obras magníficas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo tocando trompetas, alábenlo con arpas y cítaras, alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con trompas y flautas, alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes, todo ser que alienta, alabe al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a diez empleados suyos y les repartió diez onzas de oro, diciéndoles, negocien mientras vuelvo. Sus conciudadanos, que lo aborrecían, enviaron tras él una embajada para informar, no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que habían ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu onza ha producido diez. Él le contestó, Muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en la minucia, tendrás autoridad sobre diez ciudades. El segundo llegó y dijo, Tu onza, Señor, ha producido cinco. A ese le dijo también, Pues toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza, la he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo, porque eres un hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él contestó, Por tu boca te condeno, empleado holgazán, con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco, al volver yo lo habría recobrado con los intereses? Entonces dijo a los presentes, Quítenle a ese la onza y dénsela al que tiene diez. Le replicaron, Señor, si ya tiene diez onzas. Le digo, Al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos, que no me querían por rey, tráiganlos acá y degüéllenlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola, del capítulo 19 de San Lucas, hay que entenderla con los elementos que el mismo texto nos da. Por ejemplo, el texto nos explica que Jesús dijo esta parábola y que el motivo era que estaba cerca de Jerusalén. Él va caminando con sus discípulos y personas que lo acompañan. Va caminando y se va acercando a la ciudad santa de Jerusalén. Y dentro de los que lo siguen, incluyendo sus propios discípulos, se está pasando como un rumor y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Seguramente llegaron a creer que el ingreso de Jesús a Jerusalén iba a ser algo así como la apertura de un nuevo reinado, de una nueva etapa de gobierno. Y por eso el Señor toma esta situación y la ilumina a través de la parábola del hombre que se marcha y que luego regresa a pedir cuenta de 10 onzas de oro que repartió a sus conciudadanos. El mensaje central entonces para usted y para mí es el mensaje de la responsabilidad en lo presente y una responsabilidad con la virtud de la esperanza abierta en la puerta de Cristo Jesús que nos acompaña. Es decir, trabajemos con el corazón puesto en el cielo en la llegada del reino de Dios pero trabajemos con los pies sobre la tierra sabiendo que en cada momento en cada trabajo en cada decisión y en cada actitud que hoy vivimos usted y yo nos estamos jugando la salvación. Que el Señor nos ayude a ser responsables y a tener la disposición total de esperanza sabiendo que el Señor retornará y nos dará el premio del trabajo que hemos realizado. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.